Pues yo soy Franky López, aquí llegando a San Sebastián, a ver con quién andamos, qué nos tocó hoy. Francisco Navarro, conocido como el director del Museo Salud de Cajigal, y aquí tenemos al dueño de la hacienda, Juan Pérez López, para servirles. Del siglo XVII, te digo, los dueños, como platica Juan, eran judíos ya convertidos al cristianismo, los primeros que llegaban allá se apellaban Orozco, ¿verdad Juan? Eran en Orozco, te digo, ya en esos tiempos, pues, sería parte de la hacienda de Jalpa de Cánovas, ellos como han podido compraron este lugar, pero te digo, de haciendas, de lo que he visto, nomás se nombra hacienda de Jalpa de Cánovas y Hacienda de San Sebastián, de que aquí tenemos pocas haciendas, hay muchas que, pues bueno, como te digo, ya nomás les ponen una arregladita, unos arcos, se las hacen y ya dicen, es la hacienda, no, esta si es originalita, esta si la original, de que tiempo, del siglo XVII más o menos andamos. ¿Cuál fuerte de aquí sería una de las originales o...? ¿Cuál fuerte es la original? Sí, aquí lo que vas a ver Franky, o sea, casi todo es original, se le están haciendo unos detallitos, pero aquí casi todo, todo es original. ¿Qué hicieron aquí? Estos son los Orozco. Están sepultados aquí en la capilla. Ahorita vamos, ahorita te vamos a llevar para que vean las tumbas. Marcos Orozco y Trinidad Gutiérrez, su esposa. ¿Estos son de los originales? Sí, Juan, si nos dan los nombres, por favor, que yo lo tenía, se me olvidó, a ver, si nos dan los nombres. Marcos Orozco y Trinidad Gutiérrez, la señora. ¿Tienes tiempo de fiestas? Que te venías, tu casa regular. Sí, tenías casa regular, o sea, vivían aquí para divertirse, pues, yo pienso que estarían sus grupitos de aquellos años y todo. Pues aquí era como un pueblo, aquí tenían todo. Aquí tenían todo. Era lo que te digo, una hacienda, o sea, sí. Autosuficiente. Porque, autosuficiente, tienda de raya, tenían su tienda de raya, dicen que llegó a haber como ochenta, cien familias trabajando aquí para la misma hacienda. ¿Ochenta, cien familias? Sí, sí, esta fue una hacienda muy importante. Entonces, era como una, como dices, como un pueblito chico que se tenía. Exactamente, nomás que se fue, aquí no se quedó poblado porque fueron vendiendo fracciones grandes de tierra. No se agarraron vendiendo pedacitos como para que se hubiera hecho pueblo. Aquí vendieron tramos completos de tierra. Sí, no, eso. Entonces, esta es una hacienda que la gente puede venir a visitar. Sí, más próxima, ahora que terminemos el desarrollo ya de cuestión de un mes para acá ya pensaremos para, para tener que ofrecer después, aparte de visitarla y esos que tengan aquí para comer y en la segunda etapa eso o así ya ir para, la idea es hacerla a hotel también. Hacerla a hotel, aquí bien chido para llevarse uno y todo. Cocina. Cocina. Es una de las cosas más importantes, me imagino, en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Allí enfrente había arcos de canteres, pero esos se alcanzaron a caer aquí. Aquí todo esto, aquí había un, donde eran caballerizas. Ok. Los patios, yo creo que aquí había muchos cuartos, eran los cuartos de los sirvientes, las casitas de las personas que trabajaban aquí adentro de la casa. Ok. Eran sus corrales, pero... Pues aquí estaba todo, todo tapado. Sí, había, había cuartitos, no, o sea, estaba así tapado, pero sí había casitas chiquitas, cuartitos, un, había un horno, dicen aquí, y esta bodega era como un salón, tenía su techo así de, de cúpula y sus marcos de canteres, pero eso sí ya estaba muy deteriorado. Entonces aquí, ¿qué parte vamos a visitar ahora, Juan? Bueno, aquí es un lado, un corredor de la casa, donde, si te fijas, todos los cuartos están comunicados. ¿Todos están aquí? Sí, no sé, por, pues así se ha de haber usado antes de detener, son cuatro y están comunicados todos. Y aquí en el hotel cinco estrellas tienes también gym. Ah, claro que sí, aquí no... Porque ande muy sobrado ahí que se venga. Aquí pueden, no pueden decir, oh, es que no quiero ir porque no puedo hacer ejercicio. No, aquí sobra donde hagan ejercicio. ¿Era regularmente la encienda donde se quedaban aquí de familia? Dicen que aquel cuarto grande de fondo que ahí se quedaba don Andrés, ya hijo de don Marcos. Que esa era su recámara. Yo pienso que aquí se quedaban las hijas porque las tenía bien cuidadas para que no se le fueran a salir en la noche. ¿No era que se tenían todos cerrados? No, no, no. Y aquí era la mejor la... La grande. La recámara grande, principal, pues. Que se den una idea. A ver si en video por aquí nos parece algún fantasma, ¿verdad? Sí. Para seguirnos, para ver dónde. Para ver, hay que nos apunte. No, ni digas eso porque a rato se vienen los de... El cazafantasma, ¿ves cómo se llama? Ah, ya los cazafantasma. Ah, mira, acá de... ¿Para qué les hacemos? ¿Para bien? ¿Para más promoción? No hay problema. Vamos a entrar ahorita a lo que es el templito. Que era parte de la hacienda, siglo XVII. Si te fijas, ir a las sacristías y todo es parte de los escalones. Ahorita subimos allá para arriba para subir allá a lo que era el coro. Pero todo es parte de la... La historia. De la historia. Digo, aquí sí... Y tan cerquitas de Arandas. Si te fijas, o sea, todo está... No es cosa de que... Todo está original. Si te fijas, a este le llaman iglesias franciscanas. Franciscanas. Porque todas estaban hechas en cruz. Si te fijas, hay algunas en el sábado de Cajigal, aquí en algunos lugares, las hacían tipo cruz. Mira, la cruz de los templarios. Esta de aquí, es que está arriba, ¿sí? Esta sería parte... Sí. Esta que está aquí, ahí se ve el dibujo. O sea, todas esas cruz son muy antiguas, todas esas pinturas. Esa pintura es de aquellos tiempos, es la original. Ese era el original que estaba, tío. Mucho la cantera original. Si me entiendes, ir a... Espérate aquí, si no quieres caminar a Terres, Frank, nos vamos a ir al pasito para que veas la cripta, donde la tumba, o sea, donde están los restos de... Ahí está enterrado él, ahí está don Marcos Orozco. ¿Quién era mi padre? Él era el dueño de aquí, de la hacienda. Digo, otra donde enterraron a su esposa. Y esta virgen, por lo que me está platicando Juan, más o menos, pues se trajeron casi esta y la de Aranda, son primas, primas hermanas. ¿Sí me entiendes? ¿O sin de la parroquia? Sí. Fíjate, hasta el tamaño casi, creo que andan más. O sea, a lo mejor le hicieron la misma persona o algo, sí. Sí, puede ser que pasó como no lo usaste, se las trajeron y repartieron. Eso, wow. Que este señor, don Marcos Orozco, es hermano, era hermano de don Pantaleón Orozco, de la hacienda de Guadalupe. Acá abajo había otro don Pascual Orozco, que también era hermano, casi todos, el de San Ignacio, de la hacienda de La Trasquila, no me acuerdo de su nombre. Entonces, a lo mejor, eran todos esos hermanos que empezaron a... Ya hasta allá era de ellos, das de cuenta. Entonces, heredaron y empezaste a... Sí, sí, pues eran de los latifundios que les nombraban, es que tenían muchas hectáreas de tierra. Tengo ya, desde entonces se marcaba esto como hacienda San Sebastián. En ese tiempo San Ignacio también le llamaban hacienda La Trasquila, o sea, ahí era donde llevaban todas las borregas a Trasquilar y eso, no era San Ignacio. O sea, íbamos hacienda La Trasquila. Si te fijas, aquí está el... Este, le llamaban el Guamanil, parte de donde se lavaba ya el padrecito, cuando terminaba las... Y aquí se mira, todavía hay el lugar donde se hincaban para hacer la primera comunión, los que hacían sus... Sus confesiones. Aquí era el confesionario, fíjate cómo está de antigüito, ya de... Pues está, está medio acabadillo ahí de... De la polillera. De la polillera, ven para que le grabes si quieres aquí al padrecito, pero ahí se va a notar que es original, ¿sí me entiendes? Wow, este es de los 2700... Por ahí, por ahí, tiempo, tío, tengo que... Que se hacía todo este relajo aquí, aquí estoy aquí, si quieres ven para que grabes aquí, Frankie, te le vamos... Bueno, ábrale, Juan, ahí para que veas, ahí era donde guardaba el padre ya todas sus pertenencias y todo lo que... O sea, pues las cosas que usaba para celebrar la misa y todo eso. ¿No me vas a cargar? Ah, quieres que te cargue, ahorita cómo no, seguro que sí, nomás si nos caemos, nos caemos los dos. Que sean dos o nada, ¿verdad? Ándale, puedes entonces ir a... Aquí vamos a subir, tío, si ves todo, todo es original la escalera. Tío, que en aquel tiempo, pues era raro que se trabajara el metal y era... Era caro, entonces todo hacían a base de cantero, tenían trabajadores que pues les pagaban muy... Muy poquito para que hicieran el trabajo. Acá, entramos para que veas el coro aquí. Aquí es el coro. Aquí hay parte del coro. Y aquí es donde cantaban, ¿verdad? Sí, pues aquí se le dan cuenta que aquí tenían las... Las coristas cantando, y aquí puedes sacar una toma allá para enfrente. Y este... Aquí era ya... Por esta casita, si quieres, es para subir al campanario. Vamos a ver, primero que... No puede salir bien una lechuza, ay, tú juzgues. Mira, aquí sí vamos a dar un pasito para subirnos acá. Vamos, para que vean con la mano, con una cámara, y caminar en la otra. No hay show, no hay problema. Aquí sí te das la vuelta. Bueno, puedes grabar todo lo que es. Allí, acá a tus espaldas está la campana. Miren nomás. Esto valió la pena nomás venir aquí arriba. Así mero, mira. Ahí está la... La campana. La campana. ¿Y esta es la campana original? No. Esta es donada por mi abuelito. ¿Qué edad? Ay, Juan, dejar si me acuerdo de... ¿Cómo ves? ¿Sí la llego de Monaguillo? Sí, la llego, ¿estás? Sí. De campanas que se fabricaban en ese tiempo con un sonido que se oía lejísimo. Y luego sin, como te dijera, sin nada de ruido ni nada, pues se oía, se escuchaba. ¿Oh, de veras? Lejos, sí. Pues en aquellos tiempos no había nada de maquinaria que anduviera siendo... Pero están hechos específicamente... Sí, es que lleva, lleva su cierto tipo de metales para que, para que sea sonoro. Esa es la cúpula principal. Este, fíjate, todo esto es original, Juan, lo de arriba, lo de... La... El este del aire, de... La cruz, sí, la flecha, exactamente igual, la más, la otra ya estaba desbaratada. A la de una restauradita. A la de una restauradita. A la de la balazos, yo creo, cuando la cristera o algo... Estaba muy desbaratada, se pudo recatar, lo que es la canterita, la bolita y eso es... Es exactamente igual, porque se había caído también, pero es... La hicimos réplica, porque estaba quebrada. Ok. Pero la cruz, sí, es la original. Y lo de arriba, si es para la luz, o bien, para el aire... Para el aire, sí, la flecha te marca, la bolsita, viene de allá, si te fijas, y sí... Oh, la flecha, de donde viste la flecha, es donde viene la... Sí, el aire. El aire, ok. Exacto. No falla esa. No falla. Viene del norte, sur, yo ni norte, sur. Sí, de donde esté dando el aire, te apunta. Norte, sur, oeste, oeste. ¿Y esa de dónde viene? ¿Del este, oeste, o del...? Ahorita estamos hablando, sur, sureste, más o menos, por ahí. Más o menos, por ahí. Yo por eso en esos tiempos, si hubiera valido. Frankie, por acá andas en el sur oeste, te le das al... Era la que se arrimó con el... El águila, a ver. No había de... Del piso de eso, era ese saguán. Ese saguán, ese saguán era teja de barro. Teja. Cuando hacían la fiesta y ahí salían. Ahí salían para reparar. Al jaripeo. Los agarraban agarrados. Estos no había toril, no había cajón ni nada. Los agarraban, los tumbaban y les montaban. ¡Suéltamelo! Entonces, aquí hacían las faenas de... De como para errar y todo eso. Ah, sí, allí. Errar, castrar y todo. Entonces, ahí sí me entiendes, como... Aquí hay plantas, por ahí había plantitas. ¿Pero me lo puedo comer o no? Sí, sí te lo puedes comer, como no. ¿No voy a alucinar o algo? No, no, nada de eso. ¿Cuál de eso? Te va a pegar más suerte lo que va a pasar. Miren. A ver quién recuerda con ese trébol, ¿verdad? Miren. Como te digo que estamos hablando de La Palma, que a lo mejor los traían de, no sé, de otros países o de otros lugares, si me entiendes, aquí los hacendados traían... Traían esa clase de plantas. ¡Ay, carajo, madre! ¡Putazo se dio! ¡Cállate, mato! Ayer aquí vamos a entrar al viejo convento. Este convento se platica que... que fue medio destruido cuando desde tiempos de la revolución, no pudo haber sido antes o después, pero te digo, se destruyó el convento, se fueron lo que fueron monjes y... y pues a... monjas de aquel tiempo que estuvieron, pero aquí está todo, parte de la arquería que hubo aquí, canales, se van a ver los canales de agua y todo, se van a ver lo que fueron aquellos... aquellos tiempos donde se... Entonces aquí era un convento. Era un convento, 100% todo. Esto, Akira. Si te ves, Akira, aquí están los canales del agua. Aquí abajo de este pasto, hay un piso de pura piedrita de seguridad. Por ahí está un pedacito destapado, pero hay otro piso que era el que era el piso original de la... de la... de lo que era el convento. Ahorita nos damos una caminada aquí, que era parte de los cuartos que se usaban en el tiempo, que ahorita ya los tienen para otras cosas, pero... todo esto se va a... se va a ir restaurando y eso para... para que quede para los turistas. La misma parte de lo que era el viejo convento. Si te fijas aquí a... puedes apuntar la cámara aquí, donde está la pileta donde echaban el agua bendita. Nada más que era bonito trabajo. Le hicieron, pues aquel tiempo... había mucha gente que hacía obras de arte con la cantera. Ahí se ve lo que era la... la pila donde echaban el agua... el agua bendita. ¿Y aquí qué? ¿Por qué me emociono viendo esto? Mira, aquí tenemos algunas plantas de esto, porque aquí yo creo que vamos a manejar también... aparte del tequila vamos a manejar lo que es el pulque. Que hay mucha gente que también pide mucho eso y esperemos que sí se logre. ¿Sí me entiendes? Pero lo vamos a tomar en lo que yo quiero saber. Ah, sí, se va a poder tomar una bebida... Bueno, en aquellos tiempos los niños eran una bebida de reyes, ¿me entiendes? El pulque. El pulque. ¿Nosotros somos como reyes? ¿Como aquellos tiempos para tomarlo? Sí, esto es más nutritivo que la leche y todo eso. Más nutritivo que la leche. Sí, hay muchos lugares que les dan a los niños en vez de... en el biberón le dan pulque en vez de leche. ¿Sí? Se lo voy a dar a mi niña para que se quede dormida. Sí, ándale. Porque da como chingada. Si te fijas ahí cómo se ven las plantas, pero sí, sí, vamos a tratar de manejar el... El pulque también... ¿Tienes cosas en tu vida que sabes que no deberías de hacer? Hacer enojar un jabalí. Hacer enojar un jabalí. ¿Dónde vamos a ir ahorita? Vamos a ir ahorita para que vean lo que tiene Juan a la crianza de jabalís. Pero Juan nos dijo que estos jabalís son bien mansos. Pues... Aclarando. Bueno. Sí, sí, hasta ahorita no han... No han mordido a nadie. Hasta ahorita no han acabado a nadie. Vamos a ver si nos salemos corriendo. Es un árbol que se llama Colorín. No sé si lo... Este de Akira. Ya es raro que se... Que se vean esta clase de árboles. La huida. Allá los parejitos van a salir. A ver, ven, Franky. Vamos a... Sí, eso es la mejor idea. Acá los vamos a agarrar. Miren. Qué buena idea es estar aquí enfrente del jabalí. Es uno de los animales más peligrosos. Y nosotros aquí los vamos a hacer enojar. Ojalá y no. Ya vienen atrás de él. Fíjate cómo lo siguen, eh. A él, pero conocido, a él lo conocen. Si quieres... A ver, a tantito para acá. A ver, hasta para acá tú, Franky. Ah, no, después sí. Miren los jabalís. Calmados. Hay gente encantadora de perros. Y aquí tenemos a Juan. Que solo se encontró en el salvaje y mira. Una chulada. Y a los chavalitos, y a los... Mira, nomás. No, pues así de casería, qué chingón. Oye, Juan, ¿me los traes? Wow. Oye, pero eso es... Ay, que así tienen... Escuchen la voz. Comidita, era. Esto ya se le saca... Mucho churro. Esto ya sabroso, unas carnitas. De lujo. Te aseguro que vino a ver qué pedo estaba pasando. Que es mi tía, que es la chinga. Sí, pero ya tengo que decir que éramos puros hombres. Ay, tú no lo conocieras. Por eso, ¿eh? Muy compromiso. Bueno, pues a Frankie López, muy agradecido de haber venido aquí a la hacienda de San Sebastián. Gracias, Juan, por ver... Por vernos invitado. No, no agradezcan. Aquí estamos a sus órdenes. Esperamos... Sigan viniendo y... Y para más delante ya... El público también. Y aquí, Pancho, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a ser la primera cosa que vamos a hacer en el recorrido? La primera cosa que vamos a hacer va a ser llegar al Museo Sáenz de Cajigal para que conozcan algo de historia de aquí, de todos los alrededores. Y luego ya que acabemos el recorrido del museo, venirnos aquí a la hacienda de San Sebastián a pasar una tardeada sabrosa con una comidita. Tengo un platillo fuerte, jabalí. Y puede ser que hasta un pulquito, tequilita. Pero sí, va a ser algo bueno. Y agradable. Y agradable, así mero. Que la gente no se lo vaya a perder. Así mero. Y ya los invitamos desde ahorita que no nos empiecen a fallar. Y recuerden de compartir este video y ponerle me gusta para que se den cuenta cuándo va a ser este recorrido que nos vamos a echar, para que no se lo pierdan. Ahí estamos, hasta la otra.